Una mujer llamada Iconic Face fue condenada a 15 años de cárcel por robar un banco con el objetivo de pagarse una cirugía estética. La mujer de Alabama fue declarada culpable esta semana de dos cargos de robo a mano armada después de asaltar un banco de Mississippi hace dos años. Después de la declaración de culpabilidad del asaltante de 39 años, el juez del circuito Randy Pesher Muller condenó a Iconic Face a pagar un periodo máximo de 15 años por cada cargo para que se ejecuten simultáneamente.